Una vez di un seminario de protección en el que tuve la brillante idea de repartir cañas de bambú para que cada asistente se fabricase su propia caña y tras dar las indicaciones para construirla veo a uno con la mano sangrando y un charco de sangre enorme en el suelo yo creía que se nos había colado ya algún perro en el aula y nos estaba atacando no fue ninguna broma, tuvo que ir al hospital y se perdió el seminario ¡Hola caneros! Soy Manu de Dalecan ve al cajón donde guardas los juguetes de tu perro pilla las pelotas, el frisbee de plástico malo, el hueso roñoso, el pollo que pita ese aburrido juguete de inteligencia que te ha costado un riñón y tíralo todo a la basura porque te vamos a enseñar cuáles son los juguetes y herramientas más divertidas para tu perro y así entrenarlo porque en breve vamos a dar unos seminarios de hipo, obediencia, rastro y protección si no te has apuntado hazlo rápido porque se están agotando las plazas pero antes te vamos a explicar las herramientas y motivadores necesarios para entrenar estos ejercicios así aprenderás qué pelotas necesitas, a manejar una correa sin hacer tu lío y qué mangas y mordedores son los más adecuados además te enseñaré a manejar la caña sin perder una mano dale caña al perro se supone que ya lo tienes apuntado a nuestros seminarios también lo estás y las ganas de entrenar ambos las tenéis a tope así que vamos de compras a por las herramientas que necesitamos para construir al futuro campeón de hipo o al menos para disfrutar al máximo de este deporte ponte guapo con una buena chaqueta de entrenamiento puedes poner en la espalda el nombre de tu empresa, el de tu perro o el tuyo así serás la envidia de los mascoteros que man en chándal con cara de aburridos paseando a sus cirulais recuerda que la pelota sobreexita y la comida concentra así que para empezar a trabajar necesitaremos premios taquitos de jamón, salchichas y sobre todo una bolsita que se pueda enganchar a la correa del pantalón para transportarlos las pelotas más adecuadas son las que tienen cuerda porque si le vamos a dar una de tenis se puede ir el perro a la otra punta a morderla como un loco desconectando así del entrenamiento pero con las pelotas con cuerda podemos dársela como premio y seguir interactuando con él el collar principal que usaremos es un slinger metálico o collar estrangulador de eslabones todos los perros que entrenan una disciplina de protección deben llevar un collar estrangulador por seguridad imagínate que el perro muerde donde no debe o a quien no debe y no hay forma de que suelte no vamos a darle una salchicha para que lo haga además este es el collar reglamentario para hipo por otro lado aunque no es imprescindible también podemos hacer uso de un collar de púas para activar al perro en situaciones de enfrentamiento imprescindible es un arnés en distintos ejercicios tendremos que atar al perro en piqueta si lo atamos por el collar lo vamos a ahogar y cuando vaya a morder estará asfixiado puedes ponerle en los laterales algunas etiquetas divertidas también debemos usar un collar ancho y cómodo para rastrear al perro le pasaremos la correa por debajo y así haremos que baje un poco la cabeza evitando que la levante pero si tiene huevines pásasela por un lado para no hacerle daño las correas que vamos a usar deben ser largas y fuertes para entrenar la protección y para entrenar ejercicios como el fuzz una corta si fuera necesaria ¿sabes qué es el flexi? si, esa correa que usan los mascoteros para no mancharse las manos con las que no pueden controlar a los chuchos y que provocan que vayan todos tirando como locos pues en el hipo vamos a darle una utilidad a esa herramienta del demonio puedes utilizarla para enviar al perro al enfrentamiento contra el figurante y que se quede justo a la altura que hayamos calculado si tienes alguna duda de cómo usarla puedes preguntarle a cualquier mascotero ellos son expertos en sacar la agresividad de sus peluditos con esta herramienta la caña es un motivador que se usa en ring pero también la podemos usar en el hipo para motivar al perro a morder hay que tener cuidado porque son de bambú y te puedes pegar un buen corte e incluso hacer daño al perro como le pasó al manco del seminario el látigo es otro motivador bastante útil y que activa mucho al perro en nuestro seminario te enseñaremos a usarlo debidamente los mordedores tipo churros no son nada adecuados si te vas a tomar este deporte en serio al morderlo el perro si tiramos del churro le estropeamos la boca ya que se la abrimos y evitamos que aprenda a morder a boca llena sobre todo si tiramos de las dos asas para eso están los cojines que son correctores de mordida así el perro mete la boca entera y aprende a morder a boca llena algo que luego tendrá que hacer con las mangas estos cojines pueden ser de yute, tela francesa y cuero los de cuero tienen un difícil agarre para empezar se usa siempre el de yute si el perro es un cachorrito no le metas un cojín de estos en la boca usa un trapo de yute como este para cojines ya morder a los del sofá el día que no entrenes las mangas van por dureza, blanda, media y dura ve usando progresivamente las que mejor se adapten al nivel del perro y a la potencia de su mordida también puedes usar uno de estos delantales como protección por si el perro es un poco cabrón y en vez de morder el churro te muerde la churra el bastón es flexible y acolchado, el de tu abuelo no vale con esta herramienta cargaremos contra el perro una vez que muerda muy importante, al perro hay que enseñarle a pelear mientras recibe las cargas porque si no se puede quedar enganchado a la manga con los ojos cerrados esperando a que acabe el chaparrón de golpe los revires son los escondites, que los puedes improvisar incluso con cajas de cartón total, si el perro va un poco loco te los va a derribar igualmente las vallas como son difíciles de transportar las puedes improvisar atando una cuerda de un árbol a otro y colgando una toalla para que el perro no haga trampas si pasa por debajo, esconde en un yunque ya estás perfectamente equipado solo te falta una última cosa lo más difícil de conseguir y que no se compre en ninguna tienda encontrar a un gilipollas que te haga de figurante para que le muerda a tu perro y